de ponencia magistral. Pasamos con el doctor Pablo Ayala Enríquez, Repensar la ética, la nueva normalidad. Pablo Ayala Enríquez es doctor en ética y democracia por la Universidad de Valencia, España. Actualmente se desempeña como director de formación ética y ciudadana en la Vicepresidencia de Inclusión, Innovación Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Es miembro de los consejos directivos y académicos del Centro Internacional para la Innovación Social, del Centro Eugenio Garza Sada, de la Red Latinoamericana para la Enseñanza de la Ética, de la Revista Integridad Académica, de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, del Programa Intersectorial AMBRE 0 Nuevo León y del Comité de Ética del Programa Intersectorial Nuevo León 4.0. Además de editorialista en los periódicos Milenio y Noroeste, entre los títulos de libros coordinados destacan Repensar la ciudadanía, los desafíos del nuevo Pacto Global 2010, Creciendo con Nuestros Valores, un modelo de formación integral y dinámico para la educación primaria en 1998, y Valores para Convivir, una propuesta de formación en valores para la educación preescolar en 2001. Ha sido profesor invitado en universidades de Colombia, Perú, Chile y Argentina. Le damos la bienvenida, doctor, a su ponencia, Repensar la ética en la nueva normalidad. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este encuentro. Y antes de compartirles algunas ideas relacionadas con el título de mi participación, quisiera, como dicen los españoles ya viejos, hacer lo que acostumbra la gente bien nacida. Así lo dicen, agradecer. Quiero agradecer a mi querida Ivette Marianne la invitación a esta reunión, que por lo que he logrado darme cuenta a lo largo de estos días, pues ella tiene a este grupo en muy alta estima. Antes de comenzar también, ahora sí, ya propiamente con el tema, quisiera hacer tres disclaimers. Aunque voy a hablarles desde la ética, creo que voy a defraudar a quien esté esperando una exposición filosófica densa o abigarrada, porque mi afán es que ustedes vean la utilidad de la ética y no que vean en mí a alguien que es un ratón de biblioteca o algo por el estilo. En segundo lugar, también debo decirles que no voy a darles recetas, porque los problemas éticos no se resuelven hablando desde los cinco pasos infalibles del liderazgo transformacional o de las tres actitudes positivas de las personas resilientes y positivas. En todo caso, lo que sí voy a intentar hacer es dejarles alguna daga clavada ahí en el ánimo para que los anime a pensar respecto a los límites y posibilidades que tiene su libertad. Y por último, quiero comentarles, este es el último disclaimer, que no voy a utilizar ninguna presentación porque ya sería sobresaturarles. Entonces, lo que sí les voy a pedir más adelante, y aquí vendrá algo de interacción antes de llegar al espacio de preguntas y respuestas, es que me ayuden encendiendo su cámara durante un breve momento para poder llevar a cabo un experimento de ética aplicada. Así que quien no ha tenido la oportunidad o bien no lo ha hecho todavía, pues aún tiene tiempo de peinarse y hacer lo que se considere oportuno al respecto. Bien, voy a comenzar con lo fáctico. Si pensamos en la nueva normalidad, tenemos que considerar el número de muertos. Hoy por la tarde, esta tarde, cuando López-Gatell de su informe, seguramente el número de decesos va a rondar los 80 mil. Algunos expertos ya señalan que cuando la vacuna se distribuya y la población comience a generar inmunidad, esta cifra va a rondar los 130 mil. Número que debemos multiplicar por tres, porque pues con las mismas, como las autoridades, ya lo han dicho las mismas autoridades de la Secretaría de Salud, no se han registrado con exactitud, pues las muertes derivadas por COVID. Las muertes, en este caso, son más rápidas que su registro. Entonces, es en este escenario, o desde aquí, desde donde vamos a plantearnos la pregunta sobre cómo podemos construir una vida plena, y si no plena, al menos una vida con sentido, porque ustedes no me van a dejar mentir. Si le preguntamos a un niño de siete años que acaba de perder a su madre, o a un anciano que perdió a su compañera de toda la vida, o al empresario que vio cómo se le fue desmoronando su compañía a causa de la crisis económica derivada de esta pandemia, entonces la pregunta por el sentido de la vida se vuelve tan vigente como oportuna. Pero, entonces, y aquí viene el primer pero, el tema es cómo encontrar sentido en un contexto donde, como dice Bruno Latour, no tenemos claro dónde aterrizar. ¿Por qué? Porque viviremos en una realidad adulterada que nos está obligando a convivir en mundos paralelos, el virtual y el mundo físico, tal como lo estamos haciendo en este momento. A esto debemos sumar que mientras la vacuna sale al mercado y generamos la inmunidad de rebaño, el COVID llegó, llegó para quedarse. Por tanto, si queremos vivir una vida digna de ser vivida, necesitamos tener cierta disposición, por no decir, este, tener completa disposición para gestionar algunas renuncias que nos permitan mantener la cabeza fuera del agua, haciendo lo que está, pues, a nuestro alcance como ciudadanos comunes y corrientes. ¿Me explico? Este, con frecuencia, escuchamos que las cosas no marchan bien, ¿no? Que en la sociedad hay cosas que no están dándose como deberían de darse, porque estamos viviendo una crisis de valores, o incluso que los valores ya se perdieron o desaparecieron. Y no hay nada más falso que esto. Los valores cambian de sitio en las jerarquías valorales de las sociedades. Por eso los valores es que son contextuales, porque los bienes preferibles, o sea, los valores que eligen las personas, van cambiando. Voy a poner un ejemplo. En su tiempo, los ilustrados franceses exigieron, por ejemplo, la libertad, la igualdad y la fraternidad, que ahora la conocemos como solidaridad. Y una vez que estos valores, que por cierto son la base de la justicia, comenzaron a vivirse, quienes sucedieron a estos pensadores y activistas que fueron en su momento, reivindicaron otros valores. Lo mismo pasa hoy. Si después de esta charla ustedes decidieran hacer en sus grupos de WhatsApp, por ejemplo, una encuestita para preguntarle a sus conocidos qué cosas son las que más anhelan, seguramente les van a decir ellos que lo que quieran es salud o que desaparezca el maldito coronavirus, que se mejore la economía, la seguridad pública, y si me apuran ya, pues un gobierno más democrático. Estos cuatro anhelos no van a echar por la borda las exigencias de los ilustrados franceses, sino que se van a sumar a estas, ¿verdad? Por lo tanto, entonces el problema no es que nos falten valores, sino que nuestra agencia moral, es decir, nuestra capacidad para actuar a partir de lo que la sociedad considera justo, ¿no?, se ha convertido en una agencia moral pasiva. O, dicho de otra manera, pues nuestras reivindicaciones éticas son las mismas que hacen los activistas en una cafetería o bien cuando están en el sillón de la sala de su casa. Para dejar muy claro, entonces, en qué consiste esto de la agencia moral pasiva, puede ser un pequeñísimo experimento social, de ahí que ahora sí voy a necesitar que me ayuden encendiendo sus cámaras, pues para ver qué opinan con relación a unas preguntas que voy a hacerles. Ahora, ¿quién no pueda encenderlo porque el ancho de banda no se lo permite o porque de plano no pudo peinarse, pues, y no quiere que le veamos tan al natural? Pues no, se preocupe, no pasa nada, ya que el ejercicio es meramente ilustrativo. Bastaría nada más con que le pongan atención a lo que surja del experimento, ¿no? Ahora, si ya estamos todos, a ver, todas las camaritas por ahí, bueno, etc. Imaginen lo siguiente. Acompañadas o acompañados de alguien que ustedes deseen, piensen en quien quieran, entran a un restaurante que solían frecuentar cuando la vida no era horrible como ahora. Se sientan en la mesa de costumbre, en el restaurante, el restaurante se pasó un poquito de las cuotas, pero está al 50% de su capacidad. Y en la esquinita por allá del lugar, pues, ven a una pareja muy curiosa, ¿no? Que con mucha discusión, digo, perdón, discreción, parece que está discutiendo. La chica guapísima, ¿no? Así con el tipo de protagonista de novela colombiana. Y su acompañante también parece el protagonista del bando de los malos de esa misma novela. Bueno, quien haya entendido, pues, ya lo entendió. El asunto es que la discusión fue a más. Y en un santiamén el tipo se estira de la silla y le mete una bofetada a la chica que la manda a volar dos metros de la mesa. Por fortuna, el sujeto de la chica, este, ahí, después del golpe, pues, se sujetó al mantel de otra mesa y por eso logró frenar, pues, el desplazamiento que llevaba. La chica se para, se alisa el vestido, se limpia ahí un hilillo de sangre que le escurría la boca y se sienta a continuar comiendo. Ahora quiero pedirles, por favor, que levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes harían algo en ese mismo instante con relación a este fulano peón? Hay manita levantada, veo una manita levantada, veo otra manita levantada. Muy bien, no hay, no todas están levantadas. Hay bastantes, pero no, no todas. Muy bien, ahora les quiero preguntar otra cosa. ¿Quiénes de ustedes están de acuerdo con lo que hizo el fulano este peón? Levanten la mano. ¿Quiénes están de acuerdo con lo que hizo el fulano? Ya, me volvió la sangre en el cuerpo, ahora sí. Este, el experimento de ética aplicada funcionó. ¿Por qué? Porque lo que yo buscaba mostrar aquí en el grupo es que sí hay agencia moral, porque a todas y a todos ustedes, pues, les pareció una acción injusta la que cometió este hombre. El problema es que la mayoría del grupo, pues, tiene una agencia moral pasiva, es decir, se indignan ante la injusticia siempre y cuando ello implique no levantarse del sillón o ir más allá de lo que supone discutir en la mesa de café o alrededor, pues, del asador, ¿verdad? Entonces, como se imaginan ustedes, tampoco en este momento, pues, busco destacar el hecho para evidenciar algo en particular o hacerle sentir mal. Nada de eso. Lo que busco es que ustedes analicen los resortes que detonan la agencia moral pasiva, resortes que cuando se activan al mismo tiempo en una amplia franja de la población, pues, detonan un fenómeno que podemos entender como desafección ciudadana. Ese sentimiento que es el perfecto para dejarle la mesa puesta a quienes dirigen el rumbo de cualquier sociedad. Ahora, Albert Bandura explica que ante una situación que consideramos injusta o que atenta contra algún principio ético, pues, buscamos algunas razones, ojo con esto, buscamos algunas razones que nos convenzan del nivel de implicación que debemos de tener en la situación. Exacto. Cuando nos pronunciamos en contra de algo, ¿no?, que consideramos incluso hasta berrante, pero no hacemos nada más que mostrarnos indignados, pues, Bandura dice que se ha activado en nosotros la agencia moral pasiva, la cual es propia de esos hombres y mujeres de paz, ¿no? Es decir, de esas personas a las que no les gustan los problemas, pero que tienen muy claro aquello que podría resolverlo, pero no lo hacen. Entonces, las personas que actúan conforme a una agencia moral pasiva han decidido no actuar de modo inhumano o bien de modo injusto, lo cual no es poco, pero tampoco van a ir a más. Ese es el tema, ¿no? Entonces, por el contrario, la agencia moral activa o proactiva es aquella que se expresa en acciones que tratan de evitar el mal así efectivo, ¿no?, o la injusticia o el quebrantamiento de las normas de carácter ético. Ahora bien, ¿qué mecanismos determinan cuando una persona no está actuando de acuerdo a una agencia moral activa? Bueno, Bandura señala que son ocho los mecanismos que influyen para que nuestra indignación moral deje de ser solo eso, indignación, y vaya a más. Ahí va, porfa, anótenle los ocho mecanismos. El primero es la justificación moral, este es el primero, ¿no?, la cual puede entenderse de esta manera. ¿Me implico en una situación que yo considero injusta? Sí, solo sí, mi actuación va a repercutir en la generación de un mayor bien para la mayoría, ¿verdad? Si la actuación solo va a generar un bien para el afectado, en este caso para la chica, por ejemplo, pues no vas a quemar las naves para ayudarle. El segundo mecanismo se llama etiquetado eufemístico de las acciones, lo cual es equivalente a decir o a hipersimplificar una situación injusta, ¿no? Quienes se encuentran, por ejemplo, instalados en este mecanismo, mecanismo, perdón, dirían, no tiene sentido que me metan lo que no me llaman porque viéndolo bien la situación no es tan grave como yo pensaba, ¿no? La chica incluso siguió comiendo, imagínense, ¿no? Entonces, esto es lo que dirían estas personas. El tercer mecanismo se llama comparación paliativa, comparación paliativa, la cual consiste en contrastar este hecho que nos indignó con otro aún mucho más grave. Por ejemplo, piénsense ustedes negándole una monedita a un vagabundo apoyándose en la siguiente razón. No voy a sacar del problema a este hombre, mejor apoyo a la Cruz Roja porque esta sí resuelve un problema más grave que el de atender a solo esta persona que andaba agabundeando por ahí. El cuarto mecanismo, Mandura lo denomina la disolución de la responsabilidad, la cual tiene que ver con la manera en que las personas buscamos diluir nuestra responsabilidad entre el resto del grupo que nos está rodeando. Decir, por ejemplo, yo no le dije nada al fulano pegón este porque otros más fortachones o más aventados que yo también podrían haberlo hecho. Es un ejemplo así de cómo funciona este mecanismo. El quinto se llama desplazamiento de la responsabilidad y tiene que ver con la forma en que dejamos que otros hagan por nosotros lo que podríamos haber realizado sin su ayuda. Quizás ese mecanismo sea uno de los que más nos hacen daño como sociedad, ya que por alguna extraña razón, pues tenemos la plena certeza de que todo aquello que está mal en el país, alguien más está encargado o tiene que encargarse de resolverlo. El sexto es la distorsión de las consecuencias, el cual busca destacar la manera en cómo los efectos de una acción al final del día no resultaron ser tan graves como pensábamos. Esta es la forma que defienden quienes hablan de los daños colaterales, de las curvas largas o de que estamos transformándonos, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y no piensan que dichos daños tienen nombre y apellido de persona. El séptimo mecanismo es deshumanizar a las víctimas. Deshumanizar a las víctimas. ¿Cuál tiene como fin convencernos a nosotros mismos de que los efectos de un acto injusto son menos malos de lo que aparentan? Y el último mecanismo es el de la atribución de la culpa a las circunstancias. Es decir, yo no me voy a meter ahí porque imagínate con tanta inseguridad que hay en el país, pues es una excusa o un pretexto excelente, ¿no? Pero también se vuelve la mejor tapadera pues para no actuar en un país donde lo que se trata es de engañar a los demás para salir airoso ante cualquier eventualidad con la que nos topemos. Entonces, la nueva normalidad o en la nueva normalidad, más bien, alguno de estos mecanismos se van a agudizar porque se van a entremezclar con otros factores que actúan como barreras para actuar éticamente. Por el tiempo ya ahorita del que dispongo solo voy a apuntar cinco barreras descritas por Wasserman y Tim Brussel en un artículo que publicaron ya hace tiempo en la Harvard Business Review y que titularon así barreras en el comportamiento ético. Así de estos actores, la mayoría de los directivos de empresa trata de conducirla y esto es cierto porque nadie es la reencarnación de Hitler, obviamente, ni de el chamuco. Tratan de dirigirlas éticamente, ¿no? Sin embargo, estos mismos directivos pues muchas veces amoldan o violan definitivamente las normas éticas porque sin saberlo, ¿no? Sin saberlo, padecen una especie de ceguera que les conduce a incentivar comportamientos inmorales. Wasserman y Tim Brussel consideran que este desvanecimiento ético se debe a un, fíjense bien, así es, así lo dicen ellos, sesgo cognoscitivo que va distorsionando la toma de decisiones debido a que pues piensan en términos, estos directivos, solo en términos de costo-beneficio, perdiendo el rumbo de la brújula moral. Ahora, ¿cómo se da el extravío en el rumbo de nuestra brújula moral? Pues van las cinco barreras. Uno, cuando el diseño de las metas contempla incentivos perversos que premian la conducta poco ética, ¿no? O segundo, cuando hay una ceguera motivada, es decir, cuando las personas ven únicamente lo que quieren o lo que les conviene ver, ¿no? Imagínense ustedes siendo el dueño de un equipo de fútbol americano y dicen, se rumora, o de béisbol, se rumora que algunos jugadores usan esteroides y la gente va al estadio y llena el estadio por ver a ese súper jugador y entonces, pues, mientras no se le demuestre o compruebe, sigamos vendiendo boletos. Esa es una ceguera motivada. O bien, una tercera barrera, la ceguera indirecta, ¿no? Es decir, cuando desplazamos, como decíamos ahorita, la responsabilidad de terceras personas. Es decir, yo no maltrato a los guardias, la verdad es que contrato un servicio de outsourcing y, pues, ellos lo maltratan. No soy yo, sino que es ese que yo contraté. Otro es, la cuarta, cuando se hace presente la pendiente resbaladiza. Esta a mí me preocupa mucho. Es decir, cuando decidimos que los tropiezos éticos menores, ¿no?, son aceptables, aceptables. Entonces, nos volvemos propensos, pues, aceptar infracciones cada vez más graves, ¿no?, siempre y cuando cada violación sea imperceptible, ¿no?, y, pero un poquito más seria que la anterior. Entonces, la pendiente se va acentuando. Y quinto, cuando se sobrevalora el resultado, pasando por altoconductas, pues, poco éticas, cuando los resultados son buenos, pero directamente van socavando la conducta ética en la organización. Bueno, hasta aquí lo dejo parar. Paso a las preguntas en dado caso de que las hubiera. Muchísimas gracias, doctor. Misma dinámica. Pueden habilitar su micrófono para realizar su pregunta o levantar la mano y darles el uso de la voz. Adelante, Ivette. Yo tengo una pregunta y muchas gracias, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Pablo. Me encantó tu plática. Y qué curioso, el ejemplo de ética aplicada que pusiste anteriormente va muy relacionado, muy de la mano con mi pregunta. curiosamente yo el viernes fui por primera vez a un restaurante aquí en Hermosillo y así, tal como tú describiste, cómo están las, la distribución, un poquito más de la cuota, pero aquí en este caso no era una pareja de telenovela, era una pareja y no fue golpeada la esposa o la señorita. Traían a una bebé de no tenía ni seis meses en una carriola. Entonces, a mí sí me indignó y yo considero, ahora que tú explicaste el caso del desplazamiento que comentaste tú, yo no dije nada, yo no hice nada, me pareció muy mal exponer a una bebé de menos de seis meses que la tuvieran hasta las doce de la noche. el papel ahí creo yo que en mi mente dije es que aquí la empresa es la responsable de decirle a la pareja, señores, retírense porque tienen a una bebé de seis meses. Eso sería para mí lo éticamente aplicable y muchas veces también no lo hacemos por no ser parte de un video que se vuelva viral. Lady, salgas del restaurante o algo así. ¿Cómo repiensas tú o repensarías el papel de las empresas en esta ética? Te agradezco mucho la pregunta por lo siguiente porque miren, para mí sería muy fácil contarles una historia bonita de motivación ética o hablarles como tradicionalmente se habla de los deberes de la ética y que los valores pero es una ilusión porque las personas ese desvanecimiento que tienen los directivos o esa ceguera motivada responde a un hecho muy claro. Todas las personas a estas alturas quienes estamos aquí tenemos perfectamente claro lo que debemos y no debemos de hacer. Todo el mundo lo tenemos súper claro. La pregunta es ¿por qué no hacemos lo que debemos de hacer? La pregunta es ¿por qué evadimos? La pregunta es ¿por qué buscamos las rutas cortas? La pregunta es ¿por qué hacemos la pendiente más aguda? El asunto es ¿por qué no actuamos como necesitamos actuar? ¿verdad? para evitarnos un montón de problemas y no quise poner el ejemplo porque me duele mucho yo soy de Hermosillo y me duele muchísimo saber los problemas del coronavirus he tenido amigos que se nos han muerto familiares primas que se me han muerto por la estupidez por la irresponsabilidad de otros porque la célida lo va a arreglar ¿no? porque otro mal lo va a arreglar porque desplazamos la responsabilidad entonces esos mecanismos que yo les mencioné estos ocho mecanismos es muy importante tenerlos claro porque esos son cuando están activados esos mecanismos impiden que las personas actúen una cosa es tener agencia moral pasiva y decir no es justo como tú dijiste es que qué bruto qué mujer tan inconsciente qué tipo tan inconsciente qué restaurante tan inconsciente estás indignada y bueno por lo menos está muy bien porque no hay miopía moral eso es fabuloso ¿no? tenemos una mujer concernida pero si todos estamos concernidos y nadie nos levantamos del sillón pues entonces vamos a tener la mesa puesta para que los demás hagan lo que quieran hacer porque siempre va a haber alguien que les critique pero no nadie quien actúe o emprenda una acción decidida contundente clara entonces estos mecanismos son importantísimos ¿por qué? porque son las razones morales que las personas damos para no actuar entonces ¿por qué yo tengo que ser la única empresa responsable? oye no voy a arreglar el tema del calentamiento global no yo ni modo que yo si yo pongo puros focos ahorradores que cuestan tan caros ¿a poco con eso se va a reducir el hoyo de la capa de ozono? no si yo meto a todos mis trabajadores en seguro social tú me quieres reventar ¿no? entonces ¿te fijas? entonces esas motivaciones que nosotros damos siempre tienen supuestamente una justificación moral entonces es gravísimo lo que está sucediendo si nosotros echamos a la licuadora todos estos mecanismos y los y los batimos a nivel societal entonces se presenta otro fenómeno que lo señalaba hace ratito que se llama desafección ciudadana y es cuando entonces cada quien se ocupa de lo suyo y lo público no le interesa que se encargue el gobierno de él y entonces tenemos lo que tenemos ¿no? o sea eso podría ser tema de otra charla entonces es muy importante que el directivo o la directiva tenga muy claro cuáles de estos mecanismos están instalados por ejemplo sus procesos de toma decisional o cuáles de estos mecanismos están instalados en sus equipos de trabajo piensen nada más lean con detenimiento a la luz de estos ocho mecanismos cuáles son las respuestas que los equipos dan es que a mí no me tocaba le tocaba al otro oye no pues es que si vamos a hacer esto no hombre si nos hubiera beneficiado entonces sí le entramos pero es que no vamos a sacar más que una cosa así muy marginal ¿no? entonces oye es que ahorita no está la cosa como para actuar así imagínate cómo están las circunstancias ¿no? o entonces o vamos volviendo eufemísticos los resultados o hablando en términos de abstracciones ¿no? y cuando nosotros ya hablamos en esos términos empezamos a establecer barreras para comportarnos éticamente ¿no? todo eso que señalaba que tenían que ver con conflictos de intereses esas barreras que ponía pues es lo que no nos deja actuar en consonancia con lo que decimos defender no es que somos bipolares moralmente hablando ¿no? es que yo yo hablo de la justicia hablo del respeto de la libertad pero luego en la práctica actúo al revés entonces y eso te presenta como un anti como un impresentable como la antítesis de un ser humano no pero esa pequeña acción cuando la vamos sumando con el conjunto de acciones pues entonces ya suma piensen ustedes por ejemplo las empresas que desplazan la responsabilidad de sus comportamientos a los vecinos o al gobierno no hombre si el gobierno está construyendo dos bocas yo porque fregado me tengo que preocupar ahorita por esto no no que mis camiones no 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 que tú quieres reventarme el negocio 88 mil veces lo he ido en empresas ¿no? en donde he trabajado dando cosas este o en la academia como decía la colega que me antecedió ¿verdad? entonces es fundamental tener esto esto presente porque entonces ninguna aspiración ética en la organización se puede llevar a cabo más allá de los dichos ¿no? más allá que esté puesto en una visión o en una misión o en las declaraciones de la junta ¿no? si no si no todo se va a quedar en ese asqueroso eslogan motivacional de échenle ganas ¿no? échenle ganas nada más deleznable que eso ¿verdad? por ahí por ahí veo este tema muchas gracias doctor ¿hay alguien más que quiera realizar alguna pregunta? Pablo yo soy Miguel quería comentar algo que llega al cinismo de tal grado que compartirles esta experiencia yo estoy peleado con las personas que se estacionan en lugares para discapacitados o personas que no tienen las capacidades entonces el otro día llegué y le tomé la foto a una señora que se estacionó se metió a la tienda regresó y me dice oiga ¿por qué me toma foto? dije porque mire quiero mostrar de algo que no se debe hacer y la respuesta me indignó pero no supe si reí o llorar me dice ah que bueno que sirva de algo ajá dije esto es cinismo no sé me dejó paralizado Pablo porque en determinado momento dices ¿hasta dónde ha llegado ese eso que tú nos estás explicando ¿no? el desentendimiento ya no nada más moral no sé si llamarlo desentendimiento instintivo ¿no? un cinismo y después como a los dos días me doy cuenta que es director de una mediana empresa que tiene como 100 trabajadores le digo ¿cómo tratará a su empresa? ante ese cinismo Pablo lo que acabas de decir es muy muy importante y creo que nos afecta emocionalmente ¿cómo debemos actuar los que damos clase? como los que los que en determinado momento transmitimos lo que sabemos los conocimientos pero sobre todo las habilidades aquí me pregunta Pablo ¿cómo llegarles a los alumnos con ese tipo de cosas? es que tu pregunta está está compleja está compleja responder rápido pero bueno voy a intentar pescarla pescarla de donde pueda cuando una persona es capaz de dejar su coche estacionado en una rampa para discapacitados y lo ha venido dejando porque nadie le dice nada porque nadie le toma una foto es decir porque todo mundo tiene una agencia moral pasiva esa persona se siente habilitada para hacerlo se siente incluso legitimada para hacer eso porque la sociedad se lo permite la sociedad le da permiso de hacer eso entonces se puede portar como una patana como una cromañona haciendo ese tipo de cosas ahora y multiplica ese efecto a nivel societal entonces la escalada de despropósitos y la pérdida de eso entonces si lo pensamos por ejemplo en términos de los actos corruptos el 10% del PIB se nos drena en eso entonces pero ¿cuántas de esas acciones corruptas nosotros podríamos haberlas evitado si tuviéramos una agencia moral más activa? entonces eso esa señora ten la certeza de que así como deja su coche en la rampa en su empresa hace otras cosas ¿por qué? porque la rampa empieza dejando la cosa en la rampa digo su coche atravesando la rampa y como no sucede nada eso le da permiso a hacer otra cosita un poquito más grave pero es otra cosita hacia abajo y otra cosita y otra cosita y otra cosita entonces empiezas haciendo A y terminas por por hacer Z eso sucede en nuestras sociedades por ejemplo tú lees el periódico y y y es horrible o escuchas las noticias y dicen los 100 cuerpos o más de 100 cuerpos que encontraron en las 8 fosas de Irapuato bueno y ahora también la siguiente ¿qué creen? el Necaxa perdió y dices ay o sea pasamos de los 100 muertos al al Necaxa o pasamos de los 100 muertos a dos bocas o sea es la pérdida de la altura moral de una sociedad entonces cuando eso sucede es muy difícil que tú le puedas exigir algo a alguien ¿por qué? porque en la casa te lo legitiman entonces tú en la escuela te topas y ahí ya vamos llegando a lo que tú decías te topas con chavos que tienen legitimados una serie de comportamientos que ya pasaron por una pendiente resbaladiza que son el resultado de esos mecanismos que están instalados y entonces ese chavo con toda tranquilidad te dice no profesor pues pongámonos la etiqueta del CEMEFI que para efectos prácticos en unas ocasiones y aquí sí Claudia no me dejará mentir en algunas ocasiones la etiqueta del CEMEFI pues es como una pegatina de la Hello Kitty porque no te obliga a nada ¿no? o sea yo ya me fui contestando el cuestionario y ya lo contesté voluntariamente con lo que me capacitaron y ya está yo he recogido muchas veces el premiecillo ese del CEMEFI más de seis años lo he recogido por parte del TEC de Monterrey y no es que hayamos cambiado nada ¿por qué? porque fui a recoger eso o sea si no te propones desactivar uno de esos mecanismos entonces no vas a actuar éticamente como corresponde ¿verdad? es por ahí el asunto entonces la bronca empieza en casa y nosotros la enfrentamos en el aula la bronca empieza en casa y los trabajadores la viven en la empresa Gracias Pablo y gracias por la invitación Tenemos oportunidad para el cierre con una pregunta más Yo quisiera hacer una pregunta Adelante Ariel Gracias Pablo muchas gracias muy claro práctica muy directa tu charla y muchas gracias En el tema ético a mí me gusta siempre pensar y esto me lleva a hacerte la pregunta la importancia que tiene la formación de la persona ¿verdad? porque nadie da lo que no tiene y muchas veces aunque hay muchas cosas del tema ético que son intuitivas que vienen porque sabemos diferenciar niveles básicos entre lo que está bien y lo que no está bien sin embargo hay condiciones éticas de comportamiento sobre todo empresariales que requieren un nivel intelectual y un marco mucho más amplio ¿verdad? del tema de ético de formación ¿tú qué opinas con respecto a la importancia que tiene la formación de la persona para un comportamiento ético sin doblez ¿no? un comportamiento ético integral ¿qué opinas tú de la formación de la persona en ese sentido? Uy es que es clave yo creo que por eso decía hace un momento con la pregunta que hacía Miguel Ariel que era compleja ¿no? porque porque eso es el punto de partida ¿no? es la piedra angular todo empieza con la formación una formación que te permita actuar sin fisuras que no tengas una moral de contentillo ¿no? ahora soy ético por eso hablaba yo de la bipolaridad moral ¿no? o sea frente a mis hijos ¿no? soy muy digno y muy probo y soy intachable pero ya en el mundo del contexto de la empresa ahí sí ¿no? o sea lo que se trata de hacer de arquitectura rearquitectura fiscal para pagar lo menos posible ojo porque todas nuestras acciones tienen efectos entonces es bien importante que tengamos bien claro lo que corresponde al ámbito de la moral individual es decir el conjunto de valores que rigen mi vida y que me van a llevar hacia un horizonte de vida buena plena realizada en lo que yo entiendo por vida buena plena realizada según mis creencias según mi ideología según lo que yo pienso que le da sentido a mi vida y otra cosa es lo que la sociedad opina como lo justo y este es el terreno de la ciudadanía y aquí es donde tenemos que ponernos bien de acuerdo como la moral individual puede convivir con las morales individuales de una sociedad que está buscando una idea compartida de justicia entonces ciertamente no se trata de que la empresa en estas etapas como hablaba hace un momento Claudia que la empresa funcione de manera defensiva porque la ley me va a castigar o que actúe de manera reactiva es que ya se puso de moda lo verde ching vamos a entrarle ahora con el tema de lo verde ¿no? entonces vamos a responder como verde o bien que sea una cuestión ya decir oye ¿sabes qué? es que mira es valor compartido al final de cuentas si no hay valor entonces no se comparte ¿no? también tiene una cola eso el valor compartido y está la última etapa ¿no? que ya es justamente cuando la empresa se vuelve ciudadana cuando dice oye o sea me toca más allá de la normatividad y más allá de los premios y las pegatinas me toca porque creo que debo de hacer eso es decir ahí están las no fisuras de las que tú hablabas hace un momento y todo esto se hace con la educación yo les voy a compartir a través de de IVET una guía que yo hice que formo parte de un comité que se llama Nuevo León 4.0 y es un grupo una plataforma que generó el Consejo de Nuevo León muy grandota en donde estamos ocho comités y ahí me toca formar parte del comité de ética y ahí hicimos un documento que es una guía para la toma de decisiones éticas en empresas que están entrando a la lógica de lo 4.0 entonces de libre acceso se los paso a través de IVET con todo gusto y es una guía muy concretita para tomar decisiones en el frente de batalla cuando estás ahí en la línea de producción y entonces se te quedó un poquito de scrap por ahí y entonces ves que el chavo se lo está llevando y dices tú a ver le mal pago lo corro por lo que está haciendo o le doy chance a que se aliviane es un dilema ético entonces no bastan las intuiciones para atender los dilemas y las controversias éticas en el contexto de las organizaciones no basta con las intuiciones o con lo que me enseñó mi papá en casa con mi mamá sino que hay metodologías para tomar decisiones éticamente responsables entonces hay metodologías muy concretas hay metodologías para tomar decisiones yo me he ido especializando por X o Y razones en métodos para tomar decisiones éticas ahora como les decía aunque haya métodos no hay recetas no hay soluciones ¿por qué? porque lo ético pues como tú bien decías Ariel hay un contexto acá individual de valores que me definen como persona que son diferentes a los tuyos y diferentes a los de Iber y diferentes a los de Claudia y diferentes a los de Elizabeth y a los de Miguel y a los de Francisco y a los de Rebeca entonces vivimos valores diferentes tenemos ideas de vida diferente de plenitud diferente el asunto es cómo le hacemos para convivir como dice mi querida Adelita Cortina en un contexto de mínimos compartidos ¿no? libertad igualdad fraternidad solidaridad respeto y diálogo ¿no? la base de la justicia en la sociedad pluralmente o moralmente diversa como la nuestra entonces es un telón muy largo de fondo que luego pudiéramos tocar si no los maté con este ratito que conversamos con mucho gusto en alguna otra ocasión se los puedo compartir y así hablando poniendo así como hicimos este experimentito de ética aplicada del restaurante pudiéramos hacer ¿qué pasa si se roba fulanito de tal ahí un cautín en la planta ¿no? o qué pasa si perengano de tal está pasando información de la planta ¿qué hago? o corro perengano de tal cuando tuvo un bajo desempeño pero ya tiene casi 30 años en la empresa ¿lo echamos para afuera o no lo echamos para afuera? ese tipo de circunstancias son controversias séricas porque implican valores pero eso para otro capítulo excelente doctor yo voy a aprovechar los últimos minutos con una pregunta adicional si me lo permiten los últimos minutos doctor ¿qué impacto o cambios están viendo usted ya ya mencionábamos que está dentro de varios consejos y áreas enfocadas a la ética ¿qué cambios o impactos está causando una crisis como la que vivimos en este 2020 en la situación de escala de valores tanto en lo general como en lo empresarial doctor? Uy esa es una pregunta así como de tesis doctoral este pues sí pero pero está está muy bien yo creo que a nivel valoral hay hay algunos cambios que tienen que ver con el asunto de hijo del autocuidado no no sé si han visto ustedes la película del ángel exterminador de Luis Buñuel es viejita viejita está de libre acceso y véanla en youtube está buenísima es un bicho que se mete por ahí en una reunión de una casa muy opulenta estamos hablando ya de la época de los 50 una cosa así o sea en el principio de los 60 si acaso y este bicho se mete y cambia la dinámica de toda esa casa hasta casi enloquecerlos no lo ves no sabes dónde está el bicho no sabes qué es lo que pasa y algo así nos está sucediendo a nosotros estamos cayendo en una dinámica de un bicho que no vemos salimos a la calle y vemos todo en hermosillo no me van a dejar mentir se ve el sol a tope ves el aire igualito así te regocito como lo vean pero lo ves todo igual como que hay un bicho que nos está matando y que si yo saludo a alguien le doy beso a alguien voy como donde siempre como me voy a morir a ver y como que me voy a morir si me siento bien y a los 3 días te están cafeciendo entonces esa noción de autocuidado ha ido cambiando hay gente que si le está cayendo el 20 y que está teniendo como decía Claudia hace rato como una nueva aproximación hacia el respeto de su propia vida y también la conciencia acerca del impacto que tiene en la vida de los demás nuestro propio actor si yo organizo una carne asada y me largo una carne asada sin cubrebocas y hago lo que se me pegue la gana otros van a pagar el pato de mi responsabilidad también está en juego y está en juego muy serio el asunto y nunca la sociedad había renunciado tan fácil como dice Bruno Latour a la libertad como lo hicimos en esta ocasión nos encerraron y dijimos bueno nos quedamos encerrados o sea acotar la libertad de desplazamiento incluso hasta para para ir al trabajo acá a nivel mental es un tema muy serio y eso pone en jaque o en vilo la democracia porque entonces si las sociedades se pueden encerrar si a las sociedades las podemos limitar con el ejército en las calles entonces podemos entrar a otra etapa de la democracia predemocracia pseudo democracia o así democracia ahora a nivel organizacional las empresas se dieron cuenta de varias cosas de que si no se preparan en términos de la responsabilidad del comportamiento individual la empresa se puede ir al carajo me explico tú le puedes decir a los colaboradores de tu organización o a tus empleados si tú quieres decir así oigan cuídense por favor porque los necesito todos aquí el lunes y si la gente no es responsable la gente te va a dejar encobidada y te va a contagiar al resto y va a dejar de ir y tu empresa se te va a hundir entonces el comportamiento individual o sea la conciencia esa de la que hablaba Ariel hace un momento o sea el actuar responsablemente sin fisuras yo porque debo de quedarme en casa y no me debo de ir a la carne asada no es ninguna broma y no es ninguna broma porque ya ven ustedes cómo está la economía de clavado entonces la conciencia de la responsabilidad individual pero la conciencia también de cuidar al colaborador que ya nos dimos cuenta que sin él no somos nada como empresa entonces se pone de una manera bien distinta ahora también pensar en estos términos como estamos pensando la noción de lo de lo virtual de lo físico ya cambió ya cambió o sea cuando dicen ¿y cómo va a ser la nueva normalidad? pues así como es esta vamos a vivir así de manera híbrida como estamos conviviendo pero en esa forma de la convivencia física va a ser bien diferente la cosa ¿verdad? entonces tenemos que construir lazos de confianza y aquí es bien importante a nivel organizacional ¿cómo sabes tú que tus trabajadores en este momento están chambeando? ¿cómo sabes tú entonces cómo le vas a hacer tú para no volverte loco si eres demasiado controladora o controlador? ¿verdad? dices que me están metiendo goles les estoy pagando diokis no puede ser y o sea te puedes suicidar en ese momento si quieres entonces si tú construyes una base de confianza entre tus colaboradores seguramente vas a tener posibilidades de enfrentar una realidad que va a ser así como la estamos viviendo ahora porque el coronavirus ya llegó y lo peor es que muta ahorita justamente estamos trabajando en un protocolo de investigación que no logramos dar con él todavía a afinarlo pero esta semana ya terminarlo el maldito porque andamos algunos eticólogos ahí obsesionados con el tema del COVID ¿por qué? porque ya nos cambió la realidad nos cambió la realidad el COVID nos cambió la manera de estar en la vida ¿no? entonces esos yo creo que son los cambios más importantes que veo de entrada y ya luego que hagamos esa investigación les cuento más pero el domingo publicaba algo de los médicos los médicos nos están alucinando nos están aborreciendo un dato que les comparto y ahí lo voy a dejar es que buena parte de la comunidad médica está consciente de su deber de cuidarnos de atendernos pero no solamente nos llama irresponsables sino nos llama malagradecidos porque ellos están muriendo y están muriendo sus familias a veces o contagiándose sus familias porque ellos las contagian y la gente en cuanto se cura sigue en la tontería en la carne asada sigue en la tontería en la reunioncita sigue en la tontería sigue no creyendo que esto mata entonces no tenemos médicos para toda la vida y esto llegó para quedarse por ahí por ahí más o menos excelente doctor le agradecemos enormemente su participación el compartirnos información y la cátedra que nos acaba de brindar en nombre de Business Partner entregamos el reconocimiento a Pablo Ayala Enríquez por su destacada participación en el foro Empresas Resilientes Desafío 2021 celebrado en Hermosillo Sonora del 5 al 9 de octubre de este año de igual manera estos reconocimientos se les van a hacer llegar a nuestros dos expositores del día de hoy a Claudia y al doctor Pablo si hay alguna persona que tenga algún tipo de pregunta adicional aparte de los materiales que vamos a compartir lo puede dejar en el chat o vía correo electrónico en donde recibieron la liga para que ustedes puedan